Con más gente por la calle, menos presencia militar y la paulatina apertura de más establecimientos, la capital ucraniana comienza a recuperar cierta normalidad una semana después de que las tropas rusas emprendieran su retirada de la provincia de Kiev. Tras el despliegue del ejército ruso del norte de Ucrania, Rusia se concentra ahora en lanzar una última gran ofensiva en el este del país, donde aspiran a controlar la región del Donbass, además de la setiada ciudad de Mariupol. Aunque las fuerzas armadas rusas abandonaron ya hace varios días la provincia de Kiev, los habitantes de la capital han tardado en confiarse y salir a las calles, que han estado prácticamente desiertas durante los más de 40 días de guerra, plagadas de barricadas y controles militares. Mientras los ucranianos digieren lo ocurrido a las puertas de Kiev, en el centro de la capital regresó una aparente normalidad este jueves. El buen tiempo, con temperaturas que han alcanzado los 20 grados frente a la nieve de hace tres días, también ha ayudado a que la gente salga a la calle y abran las primeras terrazas, cafés y restaurantes.